Bueno, la presidenta ya tiene la doble alta, el alta neurológica y el alta neuroquirúrgica. A ver, ¿cómo seguimos ahora? ¿Le van a retirar el holter? Me dicen, o ya se lo retiraron, no va a ser ahora en cuestión de minutos. Doctor, si sale todo bien, de acuerdo al resultado va a ser el ritmo de regreso. Si el resultado del holter sale como se espera, que seguramente va a salir, el ritmo de regreso va a ser lento, gradual, paulatino, como lo venimos diciendo acá con mucho cuidado. ¿Qué puede hacer hoy Cristina y qué no puede hacer? ¿Qué puede hacer? Reuniones laborales tranquilas. Solamente en Olivos, por ahora, nada de ir a casa de gobierno, nada de ir a Balcarce. Hasta ahora recibió a Zanini, a Valmedina, Parrilli, su hijo Máximo Kirchner y ahí dejamos de contar. No hubo muchas reuniones, mucho diálogo telefónico, Martín Sabatella, tema ley de medios. Informarse, esto, lectura de diario, televisión, muy, muy tranquila. Y actividades físicas livianas, por lo que me decían a mí, caminatas por Olivos, todo muy despacito. ¿Qué no puede hacer? Muchas cosas. Viajar en avión, lo aclara el comunicado específicamente, por lo menos 30 días más no puede viajar. Eso por lo de la cabeza. Si viaja en auto, tiene que ser como la vienen llevando muy despacito, nada de ir y de vuelta a actos y todo esto. Visitar la Casa Rosada, por ahora no, al menos por ahora lo que tenemos en cuenta. Y actos públicos es una incógnita, porque se dice todavía que puede ir al acto en Avellaneda de Siam, que puede haber un mensaje televisado. Yo sería prudente y digo, por ahora, al menos hoy, lunes 9 de la mañana, 8.38, no vamos a ver a Cristina en un acto político, al menos en los próximos días. Luego, viste cómo es el kirchnerismo, te salen con alguna sorpresa y aparece la Presidenta en un video o puede llegar a aparecer un acto. Digo, lo mismo habíamos dicho Néstor Kirchner y un día, al otro día, se apareció en un acto. Entonces, hay que ser muy precavidos porque esto es el kirchnerismo y el kirchnerismo te sorprende. Gracias.